Si supieras, vidita, que a solas mi alma te sientes llegar, si supieras que dulces amas, cielo... ¡Qué mal! ¡Qué mal, cielo! ¡Qué mal! ¿Cómo mal? ¿Por qué mal? ¿Por qué? Mano desastroso. ¿Qué canción es esta? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Tu cariño. Tango de Alfredo Malerva. Estribillo por Libertad Lamarque. Libertad Lamarque. Va, yo canto mejor que ella. ¿Qué va a cantar? ¿Cómo que no? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Apuesta en algo? ¿Cómo no? ¿Qué apuesta? Otra comida. La paga usted. Bueno, la pago yo. Vamos a ver. Listo. En mi jardín florece la ilusión, porque llegaste al fin, lejano dueño mío. Es más azul la pureza del cielo, más dulce es el canto del ave, más loco su vuelo y más suave el murmullo del río. Ya que tú estás presente en mi existir, ayúdame a soñar, enséñame a vivir. Si supieras, vidita, que a solas mi alma te siente llegar. Si supieras que dulce es amar el cielo, tu cariño es mi bien, ya ves. Hoy trajiste a mi vida, la dicha escondida que tanto busqué. Si supieras, vidita, que a solas mi alma te siente llegar. Si supieras que dulce es amar el cielo, tu cariño es mi bien, ya ves. Hoy trajiste a mi vida, la dicha escondida que tanto busqué. Muy bien, mi hijita. Muy bien, muy bien. Ahí está arriba. Yo no sabía que cantaba tan bien. Yo tampoco. Bueno.